Hola, soy Fede y esto es un día cualquiera en el taller de Rocks. Miren. Él es Iker. Pues ya se cree campeón. Oliver es nuestro chef. Y Penelope quiere aprender a cocinar. Rocks lo arregla todo. Max está obsesionado por correr. Kira, obsesionada con él. Emily, la despistada, ¿qué haces aquí? ¿Y ella? Mi nombre es Vicky y muy pronto me conocerán. Vicky, RPM. En Nickelodeon.